¡Hola amigos! ¡Qué gusto saludarlos! Yo soy el Tío Pepe aquí en la granja del Tío Pepe y quiero invitarlos a conocer una más de nuestras granjaventuras. ¿Tal vez has escuchado la expresión el conejo de la suerte? ¿O que los conejos son animales de buena suerte? ¿Quieres que descubramos este misterio? ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Acompáñame! ¿Por qué se considera que los conejos son animales de la buena suerte? Esta es una de las creencias más antiguas que existen. Cuenta la leyenda que por allá en el siglo séptimo antes de Cristo, los celtas ya tenían creencias acerca de esto. El hecho de que los conejos viven en la tierra y hacen sus madrigueras, hacían pensar a los celtas que podían tener contacto con los dioses de la tierra y esto les podría dar a ellos también poderes. En muchas culturas, el pie o las patas de los animales son símbolo de fuerza y potencia y el conejo es muy fuerte en sus patas. Por todo esto resulta que nuestros queridos conejos son animalitos de la buena suerte. Pues como puedes ver, aquí en la granja del Tío Pepe tenemos mucha suerte con tantos hermosos conejitos y si tú quieres tener suerte, ven a convivir con los conejos de la suerte de la granja del Tío Pepe y tal vez tengas la suerte de poder cargar uno de ellos. Acá te espero.